Y ahora la palabra al distinguida representante de Argentina. Es un honor y una gran responsabilidad estar aquí junto a ustedes representando al Estado argentino en este debate general del 66 periodo de sesiones de la CCW. Para contribuir a este debate entonces voy a exponer en calidad o como feminista, como argentina y como latinoamericana. No quiero aportar a disquisiciones teóricas o netamente conceptuales, sino que pretendo contribuir a una reflexión política honesta y profunda acercando la mirada y los intereses de mi región. En primer lugar, importa enfatizar que el cambio climático constituye una verdadera problemática global, pero que afecta de un modo más extremo a los países más pobres que cuentan con menos recursos para implementar políticas de prevención, adaptación y mitigación frente a riesgos de desastres. Este escenario además se complejiza aún más cuando advertimos que los impactos diferenciados son aún peores para las mujeres y lesbianas, gays, travestis, bisexuales, intersex, especialmente las que se encuentran en situación de pobreza, las migrantes, refugiadas, desplazadas, mujeres rurales, afrodescendientes, indígenas. Esto se debe en gran medida al limitado acceso que tienen estos grupos a los activos que pueden mejorar su capacidad de adaptación al cambio climático. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, 8 de cada 10 personas desplazadas por desastres climáticos son mujeres, la mayor parte de ellas viven en entornos rurales y la crisis climática las afecta de un modo desmedido, dificultando su acceso al agua, alimentos y aumentando el peso de las tareas de cuidado. Es evidente entonces que el impacto diferenciado y especialmente agravado del cambio climático en las mujeres reside en la persistencia de nudos estructurales de desigualdad y exclusión entre los géneros propios de un sistema capitalista patriarcal. Estas desigualdades se sustentan en una injusta distribución del tiempo, en el reparto desigual de las tareas de cuidado, a la vez que impactan directamente en la inserción de las mujeres en el mundo del trabajo y en su empoderamiento económico. A nivel global, la carga de cuidados recae fundamentalmente sobre las familias y dentro de ellas especialmente en las mujeres y los niños. En consecuencia, lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el contexto de cambio climático requiere necesariamente la puesta en funcionamiento de políticas encaminadas a desmantelar las desigualdades referidas propias de sistemas productivos y reproductivos hegemónicos y apuntar a lograr un desarrollo sustentable, sostenible, con igualdad y justicia climática. Sabemos que la provisión de cuidados impactará en las causas más profundas de la desigualdad de la pobreza. Desde Argentina apostamos a este camino, nos proponemos construir sociedades del cuidado en los que se reconozca el cuidado como una necesidad básica, como un trabajo valioso, insensable y principalmente como un derecho fundamental. En este sentido, el presidente argentino Alberto Fernández anunció el primero de marzo pasado el envío de dos proyectos de ley al Congreso de la Nación que resultan claves. Es un proyecto para crear un sistema integral de cuidados y otro para establecer licencias parentales igualitarias para madres y padres gestantes y no gestantes, así como también para las personas que adoptan, estén ellas en relación de dependencia o sean trabajadores autónomos. Asimismo, cabe mencionar que hemos confeccionado junto con CEPAL un mapa federal de cuidado, que es una herramienta que permite construir diagnósticos sobre las formas que adopta la Organización Social de los Cuidados en los distintos territorios de nuestro país. Formamos y conducimos también una mesa interministerial de políticas de cuidado con representaciones de 14 organismos nacionales con competencias en las temáticas en cuidado que impulsaron más de 100 acciones dirigidas a fortalecer los servicios y las prestaciones de cuidados del Estado. Teniendo en cuenta el lugar importante que ocupan las trabajadoras de casa particular en Argentina, hemos impulsado un programa registrado que busca reducir la informalidad, aportando de parte del Estado Nacional el 50% de los sueldos. Entendemos que el nudo crítico de las desigualdades de género y el empoderamiento de las mujeres se encuentra en el cuidado. Confiamos en que este es el camino, pero somos conscientes de que los desafíos que nos reúnen afectan a las mujeres y LGBT en todo el mundo. Las invito entonces a trabajar juntas en eso. Muchísimas gracias. Gracias.